Muy bueno, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir esto que es tan nuestro. Y bueno, estas son las formas que tenemos a lo mejor para hacer conocer a otros lugares del país o de la provincia, de la forma que tenemos los santafesinos de disfrutar. La cerveza tirada, que el barril y la chopera en verano y ahora casi en toda época del año está presente en los acontecimientos familiares, en las peñas. Sí, totalmente. Ha terminado el fulguito. Bueno, el tercer tiempo, el tercer tiempo. Decime, Gabriel, cuando hablamos de cerveza tirada, que recién lo dijiste, para la gente que nos está viendo y por ahí no tiene la tradición o la costumbre de tomarla y se quiere acercar y siempre tuvo, ¿qué diferencia? Este adminículo, como yo le digo, o este aparato que se creó acá en Santa Fe, no hay registro, primero hay que buscar libros, no hay registro de dónde nació la forma esta de ponerle una serpentina a un barril. Seguramente ha venido de Europa, pero también ahí nos ponemos a pensar que en Europa no hace tanto calor, así que ha sido una idea de un inmigrante, algún cervecero que trabajaba en cervecería, porque estos eran los antiguos barriles donde se colocaba la cerveza. Exacto. Y bueno, cuando empezaron a estar en desuso, le pusieron la serpentina adentro y con la misma canilla que tenían en las choperas de los bares, que sí ahí tenía la serpentina, se armaron estas cosas familiares para poder llevar el barril a tu domicilio o a la fiesta donde vos quieras llevarlo y tomar la cerveza fría. Sobre todo, aparte de este tema de tomar la cerveza del barril, hay un millón de experiencias, de anécdotas que giran alrededor de la chopera. Y bueno, y esto de hacer una fiesta o de tener un día para reconocer este aminículo, como te digo, que tantas satisfacciones nos da a los santafesinos, bueno, fue la idea de ponernos de acuerdo y decir, bueno, se juntan en todo el país, en todo el mundo, encuentros de moto, encuentros de autos, encuentros de aeromodelismo. Bueno, nosotros en Santa Fe vamos a empezar a hacer esta fiesta que pasó a ser eso, una exposición y también un concurso, porque bueno, premiamos a la chopera más original, a la chopera que mejor ande, en una fiesta y en un, sobre todo, también en un día. Poner el día, el 22 de enero, como día emblemático del día de la chopera. Exactamente, y aparte ayuda calorcito, Santa Fe, ciudad, se pone muy linda en esa época. Y bueno, se viste de fiesta con una fiesta muy particular, pero comentar a la audiencia qué es lo que yo quiero, porque yo veo ahí, por ejemplo, esta es como tu bebé, la llevas para todos lados. Pero bueno, justamente de eso se trata la fiesta. Claro, la idea es, a ver, nuestra región, nuestra ciudad, había muchos talleres ferroviarios, metalúrgicos, entonces cada integrante de cada familia se las ingeniaba, hoy mismo se las ingenia, porque los chicos que han salido campeones, estos últimos, las tres ediciones, el primero estudiaba ingeniería en la UTN y también se le había vuelto, digamos, quiso hacer algo diferente que fue aguacar un tronco de un árbol de un fresno para hacer su chopera. Es decir, estábamos siempre, la zona nuestra estaba poblada de estos trabajadores de los fierros y que buscaban la forma de que su chopera sirva el liso más frío, el mejor tirado, el mejor gas. Entonces se creó una corriente de que armar una chopera en la familia y para poder disfrutar esto que te digo, de un liso, de bien tirado, como si lo tomarías en un bar, fue idea de, digamos, fue una cosa que nació acá en Santa Fe. Entonces hay infinidades de formas y tamaños y medidas para hacer una chopera. Me imagino. Entonces la idea era que, bueno, tratar de juntarnos todos juntas en un mismo lugar y bueno, celebrar ese día con una fiesta de la cerveza y premiar al mayor, digamos, al que tuvo mayor invento. No invento, pero ese al... A quien se le ocurrió esa idea loca de meter una serpentina, una canilla en nada, en algo raro. Bueno, estamos viendo ahora seguramente en imágenes todo lo que es la fiesta de la chopera y las grandes ideas que salen de esto, ¿no? Y aparte otra satisfacción también grande que tengo es que los tres campeones son sub-30. Quiere decir que tenemos futuro. Está el semillero puesto. Claro, que no es gente mayor, que le ha trasladado esa costumbre de los abuelos, de los tíos. Y aparte otra cosa, en esto de la fiesta que nosotros también estamos pregonando, era hoy por hoy está tan de moda y bueno, y tan, no sé si sería una epidemia, el tema de los accidentes de tránsito relacionado al consumo irresponsable. Nosotros con esta fiesta, de entrada de lo que nos propusimos es volver a aquella fuente que nosotros, digamos, fuimos una generación que no nos criamos con campaña de consumo responsable. Y hoy por hoy está todo bueno. Esto también es dentro de la fiesta, nosotros pregonamos y seguimos insistiendo de que se puede disfrutar una fiesta y en familia, bebiendo cerveza, pero no sacándonos de descontrol y todo armado en este, como te digo, en esta cosa de familiar y que los santafesinos también somos referentes en esto, porque somos una ciudad cordial, somos una ciudad que nos reconoce y somos realmente la capital de la cerveza por muchas cosas. Somos la ciudad que más choperas hay por habitante. Así que tenemos varias credenciales que no... O sea que los santafesinos ya tienen récord, se puede decir. Seguro, sí, sí, sí. Seguro tenemos el récord de choperas en nuestra zona, es único. Este alminículo que para nosotros, a ver, para el santafesino pasa a ser común y corriente, fue también otra idea de sacarla a la luz, que nosotros había mucha gente que disfruta y que vive la cerveza y disfruta de la amistad alrededor de una chopera. Seguramente. Seguramente ya también empezaste a crearle un poco de ingenio a la gente y va a querer participar de las próximas ediciones, así que bueno, invitar a todo el mundo para que se sume. Sí, hay una página y hay un Facebook, Fiesta de la Chopera, que ahí pueden empezar a preguntar. El año pasado ya vinieron choperas de afuera, de otros lugares, porque con los cerveceros artesanales también se empezó un poco a difundir esta forma que teníamos nosotros de tomar cerveza. Antes de terminar la nota, quería que tires el número de la cantidad de choperas que hubo en la última edición. En la primera edición tuvimos 32 choperas, que bueno, nos costó como todo. En la segunda llegamos al número de 82 y el año pasado a 93. Hicimos 70 metros lineales. Ah, para. Lo que están viendo son 70 metros lineales de choperas en la estación Belgrano, una al lado de la otra. Aparte con el folclore, porque los acreditamos a cada participante, se llevan un premio. Hermoso, hermoso. Por llevar la chopera y también el que gana la chopera se lleva una chopera para tenerla acá en el living. La podés tener acá tranquilamente para tomar cerveza. Y bueno, no sería, vamos a tenerlo en cuenta la producción, para tener una chopera por acá cerca y seguir disfrutando de esta tradición santafesina, 100% santafesina. Y bueno, nada, agradecerte a vos por haber venido e invitar a la gente que por ahí se está en algún enero dando una vuelta por Santa Fe, que se llegue y sea parte también. Sí, generalmente la hacemos después del 22, así que será 23, 24, por ahí. Y también que la ciudad nuestra también está muy linda en verano, que en Santa Fe no hay mosquitos, que nos reconozcan como una ciudad cervecera, que acá pueden venir a probar muchas cervezas, las industriales y también las artesanales, que hoy por hoy es una corriente que viene pegando muy fuerte en todo esto. Y bueno, también fueron ellos también un poco los impulsores cuando nos sentábamos, obviamente alrededor de un barril, de una chopera, a decir, ¿por qué no tenemos nuestro día? Veíamos que en otros lugares también del país está el día de esto, el día de lo otro. ¿Por qué en Santa Fe no íbamos a tener el día de la chopera? Tal cual. Felicitaciones a vos y a todo el equipo que sé que está trabajando atrás de esta fiesta. Y bueno, obviamente el mejor de los éxitos. Bueno, muchas gracias y bueno, seguimos.